Bueno, pues como todos los años presentamos esta exposición... ...que viene acompañada con su mesa de intercambio... ...donde acuden diferentes coleccionistas... ...de diferentes partes de España... ...y bueno, que ya se ha convertido en algo ya tradicional... ...este año además también, pues se ve enriquecida... ...con una muestra dedicada a los antiguos pueblos argáricos... ...¿vale?, del Arto Guadalquivir... ...que yo creo que ahora después también Pepe del colectivo de proyectos Rayanes... ...lo explicará muchísimo mejor que yo... ...y bueno, hoy también tenemos aquí a Julio, Julio Lardín... ...que bueno, tras muchos años organizándolo... ...pues este año también ha querido, por supuesto, organizarlo... ...y participar con nosotros, ¿no? ...ellos van a hacer lo que van a explicar la exposición... ...de forma mucho más teórica y mucho más técnica... ...de lo que yo pueda hacerlo, porque ellos tienen muchísimo más conocimientos, ¿no? ...entonces yo simplemente quería agradecerle por su esfuerzo... ...como todos los años, este año también lo han demostrado... ...y bueno, alegrarnos por esta... ...porque vuelvo a otra vez esta exposición, ¿no? ...sin más desde el área, yo creo que lo que es necesario es... ...animar a la gente a que participe en esta exposición... ...que se hace de forma anual y que, bueno, que creo que puede ser... ...muy, muy, muy interesante, como viene siendo ya habitual, ¿no? Os dejo con Julio, que nos va a explicar un poquito más... ...en qué consiste esta exposición. Este año, pues como un año más, vamos a seguir haciendo... ...la exposición de minerales. Ya sabéis que todos los años estamos también en una mesa de intercambio... ...entre las fiestas de San Agustín. Este año cae el día 27 en sábado y el 28 domingo. Serían los dos días de mesa de intercambio. En horario, de día de la mañana, hasta 1.30. Y por la tarde, como caen en viernes y sábado, que se podría abrir por la tarde también... ...también tendremos la exposición abierta y la mesa de intercambio. El año pasado hicimos, digamos, un pequeño homenaje a lo que fue la metalúrgica moderna... ...de aquí de Linares, o bueno, Linares la Calorina. Y pusimos cosas de Fundición La Cruz, de La Tortilla, algo de San Luis. En fin, hablamos de lo moderno, de lo último que tuvimos aquí en metalúrgica. Y este año, pues, con un compañero, amiguete mío, que se dedica a la arqueología... ...y a la alfarería también. Pues nos propusimos hacer algo sobre el inicio de la metalúrgica aquí, en la zona nuestra... ...en el Alto Guadalquivir, que es mejor que el poblado de Peñalosa, en Baño de la Antina. Ahora nos hablará Pepe sobre el tema, que está bastante informado. Y bueno, este señor nos ha hecho unas réplicas exactas, son las mismas que hay en el museo. Las ha hecho y nos las ha donado. Para ponerlas a nosotros este año aquí. Pondremos material desde que se acaba, porque, como sabéis, en la época aquella... ...era la era del bronte. Bronte son dos minerales, una aleación, ¿no? ...cobre y estaño. Aquí en Linares se empezó a explotar los pilones de cobre. Entonces, pues, pondremos mineral de cobre, como son algunas malaquitas, calcupiritas... ...en fin, minerales que salían de aquí de la zona, que eran mineral de cobre. Se podrán ver también esos minerales en la exposición, aparte de todas las piezas... ...que ha hecho este hombre. Ese hombre se llama Juan Antonio Pérez Meca. Ya ha participado con nosotros, nos hizo el relieve romano, el año pasado que también lo presentamos. En fin, colabora con nosotros y con el ayuntamiento de Linares. Ahora mismo hay mucha gente joven que con la cosada hasta la ruta de senderismo... ...quieren conocer dónde están, porque pasan por las minas y no saben ni dónde están... ...ni cómo se llama la mina, quitando algunas que están con sus carteles puestos, ¿no? Pero hay mayoría de gente que sale por ahí, oye, he estado en las minas, una que tiene, no sé qué, la otra... ...cómo se llama aquello, ¿me entiendes? La gente sí está interesada y la gente está saliendo al campo ahora hasta senderismo... ...y quiere conocer su patrimonio minero. Entonces hay gente de todas las edades, gente mayor, gente joven también que se está aficionando a los minerales. Yo tengo por lo menos quinto o veinte chaves, o nenes, que todos los años están en la feria... ...que van a por alguna pieza nueva, bien por el senderismo, bien por los minerales, bien por la geología o la arqueología, ¿me entiendes? Estamos tocando varios temas que siempre hay gente de todas las clases. Buenos coleccionistas que vienen de fuera, a la otra mesa de intercambio, pues gente que viene a cambiar minerales de todos lados. En fin, vamos cogiendo distintos grupos de personas que les gusta un tema u otro, pero como se tratan tantos temas, hay tres o cuatro temas en la exposición... ...pues acuden de todos sitios y de distintas edades. Desde chicos hasta mayores, gente mayor que todavía recuerda de las minas, de vez trabajado en los terreros. ...chiquillos que están empezando a hacer sus colecitos que lleven cobre, con lo que se trabajaba aquí en Peñalosa. La idea es que conozcáis qué minerales eran los que tenían cobre, contenían cobre. Ya está. Se veréis en el cartel que tenéis al lado de la vesija esta, tenéis un mineral de color verde. Sabéis que el cobre, cuando hay una gotica de cobre en la tubería, ¿a qué se pone verde? Pues la maraquita es un mineral de cobre y de la misma humedad ahí la tiene, sale su color. Un carbonato, la maraquita es un carbonato de cobre. Y esa es la idea, que vayáis conociendo también los minerales que tenían cobre. Muchas gracias, Julio, y buenos días a todos los presentes. Me pedía Julio que habláramos un poco de estos inicios de la minería y brevemente voy a hacer unas anotaciones. Ha elegido un lugar emblemático dentro del contexto del distrito mineral de la Carolina, que sería el poblado de Peñalosa. Claro, que por cierto, me lo apuntaba él también al inicio, antes cuando estábamos ahí fuera, que es un yacimiento que ahora se puede visitar. Antes no, antes era muy difícil acceder a él. Había que atravesar por fincas privadas, había que pedir permisos especiales. Hoy en día hay un camino que bordea el pantano desde la misma carretera de salida de Baños de la Encina y se puede acceder a un camino prácticamente sin ninguna pendiente y ver cómo es un poblado argárico de hace cuatro mil años. ¿Qué hacen estos hombres allí? Es verdad que eligen un lugar que defensivamente es fácil, porque el pantano lo oculta cuando vamos allí, pero realmente hay un escarpe grandísimo donde está todo el poblado, la parte alta, y la parte que está en ladera lo que tienen son zonas de defensa y de muralla, para poder acceder a él. De hecho, la toponimia del lugar es curiosa. Hay un arroyo que se llama Arroyo Sal Si Puede. Imaginaros, si tienen ese nombre, es como la pared que te encuentran, ¿no? Ese es el lugar que ellos encontraron. Pero ¿qué hacen estos señores allí hace cuatro mil años intentando buscar, explotar minas? Realmente era un poblado que también tenían, entonces, en la zona del valle sí tenían para cultivar, porque pasaba un río por allí, era un sitio idóneo. Y estos pobladores se encuentran los primeros indicios de lo que va a ser la minería y la metalurgia en el devenir del tiempo. Y van a ser los contrastes de verdes y azuláceos que nos van a permitir que, visualmente, recorriendo el territorio aparezcan el cobre y la malaquita, que va a ser el primer mineral que ellos van a intentar de trabajar, que es el origen de ese poblado. Posteriormente, el camino del cobre y de la plata va a dar lugar a la explotación de los yacimientos de plomo y de galena, en este caso luego la galena. Y realmente es un poblado curioso, porque cuando se hacían las primeras excavaciones, el equipo de prehistoria de la Universidad de Granada, Paco Conteras Cortés, que era el catedrático, un día se presentó aquí en la escuela nuestra de ingeniería y nos dijo, oye, Pepe, tengo un problema. Sabemos que son mineros porque tenemos los utensilios, los crisoles, pero no sé dónde están las minas. Ese era el problema que ellos tenían, no encontraban las minas. Entonces, durante dos veranos enteros, el colectivo estuvo colaborando con ellos, recorrimos todo aquel territorio y descubrimos las minas que ellos tenían. Pero claro, una mina en esa época prehistórica no es el concepto que tenemos nosotros de minería actual gigantesca. La mina aquella era como esta mesa, no era más. Eran trocitos de excavación que no tenían herramientas suficientes ni tecnología suficiente para poder profundizar el terreno. Luego era una minería muy superficial, eran pequeñas, extensión de superficie, dos, tres, cinco, diez metros cuadrados, y de ahí se iban pasando de un sitio a otro. Pero sí es verdad que esa necesidad de la búsqueda de esos minerales y el trueque que van a aparecer luego con esos crisoles que en la exposición se van a colocar, los crisoles y esos pequeños lingotes, el pequeño lingote es una moneda, una moneda de dos euros, no es más mayor de eso. Ese es el lingote que ellos van a hacer el trueque con otros elementos, con otros materiales que se encuentran en el valle o más fuera de nuestra comarca. Y ese es el origen realmente de la minería. Esa búsqueda de esos minerales que va a asentar el poblamiento en Baño de la Encina, en este caso en Peñalosa. Baño de la Encina también es un poblado eminente de 20 mineros, atraviesa un filón lo que es la población y fue explotada también en esa época. Y si nos trasladamos a nuestro territorio, nos vamos a encontrar también como Linares tiene una serie de elementos de minería también prehistórica, con poblados pequeñitos, pero luego hay una concentración que va a ser más grande. Es decir, que el origen de la minería es el origen de la mayoría de las poblaciones, no solamente en nuestro entorno, casi en toda la geografía nacional. Difícil es la población que tenga minerales y que no sea su origen esa búsqueda de ese material. Luego, entonces, es muy interesante que en esta exposición, que durante ya 18 años se lleva celebrando, en estos últimos también se ha buscado siempre un bloque temático, y en este caso me parece muy acertado lo que han hecho Julio y Juan Antonio Pérez Meca, hacer esas réplicas de esos materiales de cómo se hacía la arqueometalurgia en ese momento, cómo eran los crisoles, cómo van a ser las lingoteras, cómo van a ser los útiles que van a hacer posible los hornos que funcionen en esa época. El ajuar también qué se van a hacer, porque realmente ellos con el cobre van a hacer puntas de flecha, van a hacer brazaletes, van a hacer también agujas, van a hacer una serie de materiales, y eso es lo que se encontró en Peñalosa, una diversidad de elementos que mostraban lo que era minería. Y me acuerdo cuando Paco Contreras nos decía, y hay plomo, pero no sabemos para qué lo utilizan, es que en esa época no tienen ellos la necesidad de explotación de ese material, no lo conocen. En esa época, para que puedan hacerse una similitud, los egipcios utilizaban el plomo molido para el sombreado de los ojos, el crónon, era más para estética, y eso es lo que se encontraba allí. Luego ya se aparecieron lingotes, ¿no? Pero el origen es un origen en este periodo orgánico del cobre como elemento fundamental para salir. Y como la exposición también se verá al cobre, y de ahí nos dará ese camino para meternos en esta minería prehistórica, y en este caso, pues el ejemplo dignísimo por cómo está conservado actualmente, sería el plavado de Peñalosa, al que desde esta mesa invitamos a que pueda ser invitado. Y si alguien necesita asesoramiento, pues desde el colectivo, incluso desde gente que hay en nuestra ciudad, perfectamente podríamos visitarlo y enseñar los yacimientos. Así que animamos desde aquí, desde el colectivo, a que se visite esta exposición, como un hecho revelante, importante en nuestra feria de Linares, como lo ha sido siempre. Y a mí, un julio, que fuimos, no solamente tenemos afición en este caso por la historia, sino también fuimos compañeros de trabajo en minas de la Cruz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!